El otro día jugué una partida de League of Legends de LOL donde ocupé a Morgana con la skin de Halloween en la que es una bruja. Jugué excelente, fue mi mejor partida y en un intento de replicar el inicio del vídeo más exitoso de mi canal utilizo el mismo hilo conductor para hablar de películas sobre brujas. En este canal hemos hablado previamente sobre brujas y brujería pero ahora dedicaremos un vídeo netamente a las diferentes interpretaciones que le dio el séptimo arte a estas mujeres, a quienes presentó como bellas y candentes damas, dueñas de oscuros secretos y maleficios a la par de sensualidad y misterio y por otra parte también fueron representadas como damas de la venganza que luego de ser víctimas de la injusta inquisición maldizan al pueblo por generaciones o en algún punto regresan a la vida. El encanto de las brujas ha trascendido hasta nuestros días, desde cánticos en manifestaciones feministas hasta productos de maquillaje y belleza. Sin lugar a dudas han tenido interesantes interpretaciones y en este humilde vídeo veremos algunas películas donde estas señoritas son las protagonistas o el centro de la trama. La mayoría de las cintas de este top son producciones que se estrenaron durante las décadas de los 60 y 70 para así entregar algo de visibilidad a un montón de cintas extrañas que hay por ahí. Estas son siete películas sobre brujas recomendadas por escritor Zumbi. La ejecución de las brujas de Magnetree fue un hecho real que tuvo como principal protagonista y ejecutor a Matthew Hawkins, un abogado que por aquella época de mediados del 1600 trabajaba como cazador de brujas, a quien podríamos considerar como uno de los mayores femicidas en la historia. Debido a que llevó a la muerte a más de 200 mujeres y él solo tenía 27 años de edad. Lo peor de todo es que este monstruo cometía esas ejecuciones en nombre de la ley y de Dios y peor aún, recibía dinero y el agradecimiento de la población por eso. La cinta Witchfinder General, también llamada Cuando las brujas arden, nos relata este hecho y representa la crueldad de este cazador de brujas a través de la interpretación del icónico y amado por este canal, Vincent Price, quien a través de su mirada y actuación logra llevarnos a los hechos para ser testigos de una crueldad que ocurrió en la Inquisición Británica, mientras la nación vivía una guerra civil. Otro aspecto muy relevante en la cinta es la relación entre Matthew Hawkins y su ayudante y verdugo, John Stein. Ambos son hombres crueles y sádicos, pero el primero parece justificar su maldad con su devoción a Dios y su odio a Satanás, mientras que el segundo es solo un hombre cruel pero sincero. Esta misma relación plantea uno de los conflictos entre toda la violencia. Hawkins teme no poder controlar a Stein, quien se vuelve como un perro rabioso cada vez que tortura a alguien acusado de brujería. Siguiendo esta línea, la cinta logra adaptar de forma fidedigna los diversos métodos de torturas que cazadores de brujas utilizaron contra hombres y mujeres que estaban bajo sospecha de pactar con el diablo. Tales eran la prueba de la aguja, la cual consistía en pinchar a las víctimas con cuchillos y agujas especiales en busca de la marca del diablo, que se suponía que era una zona insensible al dolor y que no podía sangrar. Básicamente, era una razón estúpida e inhumana de torturar solo por el hecho de torturar. Esta cinta logró ser un reflejo de una de las épocas más oscuras de nuestra historia y definitivamente es una gran cinta muy recomendada. En la morgue llega una mujer cuya identidad es imposible de identificar. Cuando ocurre esto, se les denomina Jane Doe, y este cadáver arrastra una maldición desde ciclos cargada de odio y terror, lo que genera la muerte de los trabajadores de la morgue, quienes son un padre y su hijo, y al mismo tiempo la destrucción del mismo recinto. La autopsia de Jane Doe contiene una primera parte aproximadamente de tres cuartos de hora o 50 minutos en la que el director consigue atrapar nuestra atención. La inexplicable muerte, sobre todo sus razones de la joven mujer, nos interesa, también nos incomoda. El director se agarra al relativo interés del libreto, que juega con las convenciones clásicas del cine de terror. Más que mezclando estos elementos, los está cambiando de lugar en la cinta. Si una autopsia se realiza para conocer las causas del fallecimiento de cualquiera, la película propone más o menos lo mismo en cuestiones cinematográficas. El impecable thriller de suspense que se muestra ante nuestros ojos va mutando según el cómo la autopsia de Jane va progresando, y así se van descubriendo nuevas pistas. Llegando al terreno donde todo vale, incluso si no está a la altura de nuestras expectativas. Poco a poco la fantasía se adueña del relato y concluye al otro lado del opuesto al inicio. Mientras buscaba cintas para el video de películas de terror satánicas, me encontré con una cinta serie B de muy baja calidad llamada El Satanista, de Satanitz. Una vez que la vi, descubrí que también entraba en la categoría de cintas sobre brujas y brujerías, porque la líder del culto es una negromante que envía a un sucubo para que tenga relaciones sexuales con un escritor que se acaba de mudar junto a su esposa en un barrio en Estados Unidos. No especifican nunca la ubicación. Básicamente, esa es toda la trama. En EMDB, algunos usuarios definieron la trama de esta cinta como tetas y una cabra en un montón de psicodelia. Pero yo le quiero dar mérito por tener un final bastante perturbador. Una vez que pasamos por todas las escenas de porno suave, donde el escritor tiene relaciones con su esposa, luego con la sucubo y luego con la negromante, llegamos al sabat, donde la negromante y su séquito lo esposan y lo obligan a mirar las atrocidades que hace la representación de la cabra sabática con su esposa, mientras todos los demás tienen una orgía sádica. Finalmente, luego de esto hay una transición, donde descubrimos que este escritor siempre estuvo en un sanatorio mental y que hoy, sábado, por fin le dan el alta. Y descubrimos que tanto su mujer como la bruja, que ahora es su psiquiatra, siempre estuvieron juntas y le están preparando una sorpresita para el sabat. Escalofriante, erótica, satánica, psicodélica, una cinta en peligro de extinción que podrán encontrar en la descripción. Es una película italiana que narra una historia de amor lésbico distorsionado, donde una mujer mayor utilizará la brujería para dominar emocionalmente a una joven fotógrafa, que nos guiará por una Milán bañada en el séptimo arte, donde hay modelos, publicidad y producciones peculiares. En nuestras tierras, esta cinta se conoció como exorcismo de amor. Y en la cinta, las maldiciones de esta refinada bruja, interpretada por Carol Barker, son a través de objetos que la protagonista utiliza como su cámara de fotos. La fotógrafa dispara, las personas mueren. También hay otro elemento que perturba, una extraña muñeca que nos lleva al valle de lo inquietante, ya que parece tener hasta emociones humanas. A través de esta misma brujería hay cierto erotismo y manipulación, todo esto manifestado con imágenes en negativo como un símil de la profesión de la fotógrafa. Se nota que el director realmente valoraba la fotografía como para relacionar los métodos de brujería con el arte de capturar imágenes. El nombre, Babayaga, hace referencia a una de las leyendas rusas más conocidas sobre una bruja huesuda y aterradora, igual que Babayaga, que no tiene ninguna similitud con la bruja de esta cinta, quien es elegante y manipuladora. Por último, quiero destacar una de las mejores escenas de la cinta que consiste en un sueño de la protagonista. Hay un combate de boxeo, las brujas por un lado y un Jesús con una dama de las juventudes hitlerianas por el otro. Las brujas ganan el combate, golpean al tipo disfrazado de Jesús, siendo esto una crítica bastante atrevida al relacionar los crímenes de la Inquisición con los crímenes realizados por los gobiernos totalitarios, siendo que ambos son un reflejo de lo mismo y hasta podríamos decir que durante la historia universal, el cristianismo mató más gente que el nazismo. Esta cinta franco-germana nos adapta a la historia de la condesa Elizabeth Barthory, uno de los monstruos más crueles que dejó su mancha en la historia al torturar a un sinfín de jóvenes vírgenes y utilizar su sangre como presunto elixir de la juventud. De esta mujer se decía mucho, tanto que era una bruja como una vampireza, pero la verdad es que simplemente era una mujer cruel y repulsiva. Aún así, para el género de terror su historia ha inspirado diferentes entregas, siendo una de estas, Daughters of Darkness, o como se conoció en su idioma original como Leleve Rouge, cuya traducción son los labios rojos, tonalidad que se ocupa en gran parte de la cinta y en particular con el personaje de la condesa Elizabeth Barthory y su misteriosa secretaria, quienes ponen un interés en un matrimonio joven, donde el novio irá despertando cierto sadismo inspirado en las torturas que la condesa Barthory realizó a sus víctimas. La película es extraña, está cargada de erotismo y escenas exageradas, las muertes son de lo más forzadas y no se decide entre si es una cinta de damas vampíricas o brujas, pero aún así la considero una muy buena película que se atrevió a tocar el tema de la búsqueda de la inmortalidad de la desquiciada condesa Barthory. Black Death Black Death nos lleva hasta la Inglaterra medieval, que se encuentra bajo la sombra de la peste negra. En este mundo apocalíptico lleno de temor y superstición, un joven monje llamado Osmund es el encargado de dirigir a un caballero terrible, Ulrich y su grupo de mercenarios, a un pueblo situado al lado de un pantano, del que se han escuchado rumores terribles sobre muertos que vuelven a la vida por medio de brujería y maleficios. Lo más curioso de esta cinta y como contraste de la película ya mencionada cuando las brujas arden, es la caracterización de los inquisidores, quienes son guerreros enviados por el papa para descubrir lo que ocurre en esa aldea. Ellos son religiosos y extremistas, pero no disfrutan la tortura. Esto se demuestra cuando el personaje interpretado por Shang Binh asesina a una mujer acusada de brujería, cortando su cuello para evitar el sinfín de castigos que le prepara la inquisición. Otro aspecto interesante es la misma villa, quienes a ojo de los inquisidores son herejes que viven en un santuario sin peste gracias a una bruja y a una presunta ayuda diabólica. Una cinta muy interesante que recomiendo que vean, ya que no hay muchas películas de terror que se sitúen en la edad media y esta es una de las buenas. La máscara del demonio, también llamada Black Sandi o Max of Satan, es una de los grandes clásicos del terror europeo. Este film habla sobre una bruja que vuelve de la tumba 200 años después de haber sido injustamente ejecutada por su propio hermano, condenándola a portar la máscara de Satan, un artefacto de tortura lleno de clavos que le fue insertado en su rostro. Esta cinta transformó en una actriz de culto a Barbara Steele y cuenta con un trabajo visual sumamente creativo y con imágenes que en esa época fueron demasiado fuertes y para los espectadores actuales también les llegará a erizar un poco la piel. Además atrajo las miradas del mundo al cine de terror italiano, siendo difundida en diferentes cines estadounidenses, pero con censura de por medio, debido a que la escena inicial define bien el estilo de Mario Bava, que más tarde sería replicado por otros legendarios directores italianos como Lucio Fulci, Dario Argento y su propio hijo Lamberto Bava. Por otra parte la película también estuvo rodeada de polémica, debido a que se consideró demasiada sangrienta y violenta para la época, al punto de pasar por ediciones para aligerar la violencia en los cines estadounidenses, mientras que en los británicos no fue estrenada y la película fue censurada por siete años, hecho que considero lamentable, ya que lo único que hizo esta cinta fue reflejar lo que muchas personas, en especial mujeres, sufrieron en las diferentes inquisiciones provocadas por el cristianismo más paranoico, más cruel y más extremo. Muchas gracias por ver este video, vendrán muchos más, sobrevivan y que estén muy bien. Gracias por ver este video. Gracias.